Si tienes un coli barbudo no pararás de acariciarlo, 6 razas de perros peludos más adorables. Además de ser increíblemente dignos de mimos, las razas de perros peludos son aturdidores llamativos. Ya sea que la pelusa sea suave y elegante, rizada y lanosa o áspera y ondulada, estos perros realmente saben cómo hacer alarde de ella. Al momento de adoptar a un perro peludo deben tomar en cuenta una serie de cuidados en su pelaje. Como por ejemplo peinarlos varias veces a la semana para así evitar que sus largos pelajes se enreden. Aquí te mencionamos unas razas de perros que son peludos y adorables. 1. Barbet. Los barbetes reciben su nombre literalmente por sus pelajes peludos. Sus abrigos en realidad se parecen más al pelo que a la piel, aunque necesitan un cuidado regular para evitar enredos. Su pelaje los mantienen calientes en climas fríos, y estos alegres cachorros siempre están ansiosos por trabajar y jugar. 2. Birdid coli. Los colis barbudos estaban acostumbrados a arrear ganado y sus largos abrigos los mantenían calientes. Sus capas externas tienden a ser más ásperas y onduladas, mientras que sus capas internas son suaves y elegantes. Estos perros son súper amigables y sociales, además tienden a tener mentes propias, por lo que es imprescindible entrenarlos y acicalarlos temprano. 3. Bergamasco chef dog. El pelaje del perro pastor bergamasco italiano puede detener a la gente. Compuesto por tres tipos únicos de pelaje. Es bastante fácil de cuidar una vez que los hayas separado en esteras planas. En su primer cumpleaños, aparece un pelaje grueso que reemplaza su suave pelaje de cachorro. Aquí es cuando tienes que rasgar el pelaje en esteras. 4. Black Russian Terrier. Los Black Russian Terriers son perros guardianes muy inteligentes y sensibles. Prosperan con trabajos que hacer y mucho ejercicio. Sus capas dobles peludas pueden crecer hasta 4 pulgadas de largo y deben cepillarse todas las semanas. 5. Beauvier des Flandres. Beauvier des Flandres tiene capas dobles que los protegen de los elementos en su Bélgica natal. Hasearlo y cepillarlo con regularidad los mantendrá felices y saludables. 6. Briard. Los Briards son antiguos perros de pastoreo, sus abrigos peludos son más gruesos que suaves y no se desprenden mucho. Dado que estos cachorros prosperan cuando se sienten conectados con los miembros de su familia, el aseo debe ser una parte importante de su rutina semanal. Deja tu comentario y comparte con todos tus familiares y amigos.